¿Cómo andamos raza? Este próximo video por ahí es de una canción por ahí que escuché con Luis y Julián Ahorita lo está haciendo muy famosa los nietos de ellos, no sé cómo, si son nietos o sobrinos Luis y Julián Junior, se llama El Chivero, originalmente está grabado en un acordeón de fan en el tono de mi bemol Y aquí la vamos a sacar especialmente para mi compadre Raúl Martínez por ahí de Guanajuato Y arriba Guanajuato chingado, a toda la gente de Guanajuato, a toda la raza por ahí de Zacatecas La gente por ahí de San Luis, de Durango, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, todo México chingado Vamos a ver cómo sale, nunca la había tocado, si la había escuchado, está medio chusca la canción, bonita, está alegre Está pegando ahorita en la radio aquí en Houston, vamos a ver cómo sale, más o menos así como siempre en tiempo normal Pues en tiempo despacio, vamos a ver si no la cago No, 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 no Cuando yo fui para Houston a comprar el acordeón Se para la madre que dice la canción Está jajita, está chingona la ruera, le gusta está pegando fuerte aquí la hice para mi compadre Raúl yo a lo personal soy fanático de Luis y Julián me gusta mucho la música el estilo que ellos tienen, sencillito, bonito pero bien machín de esas canciones que te dan ganas de tomarte unas un doce de coronas y luego seguirle toda la noche para pistear bueno vamos a hacerla despacio, ahorita me salió como un 80% y la fallé ahorita la vamos a a perfeccionarlas, la vamos a hacer en tiempo despacio para que ustedes la practiquen en su tiempo despacito y luego eventualmente agarrar una velocidad correcta la canción va a la primera parte perdón una otra parte ah va a dentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta cosa porque si no va a estar sonando todo el día vamos a ver 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 eso es la introducción ya después viene lo que es el adorno el adorno de primera lo va a dividir en en dos en tres partes en tres partes tienes que hacerle una, dos, tres, cuatro pero en una velocidad rápida una, dos, tres, cuatro tienes que hacerle una, dos, tres, cuatro trabájala despacio hasta que agarres una velocidad este, rápido sería la primera parte sería una, dos, tres, cuatro segunda parte segunda parte voy a hacerle una vez de acá otra vez otra vez ¡Ah! Vamos así La primera parte va a ser así Segunda Tercera y última parte La segunda parte Vamos a ver cómo hace esa partecita Tercera y última parte Tercera y última parte Vamos así Así está Comienza la canción Cuando yo fui para la ciudad a comprar el acordeón Sería cuatro pasos para adentro Una, dos, tres, cuatro Y luego Vamos a dividirlo en Una, dos, tres, cuatro Primera parte Segunda parte Finalmente Finalmente Vamos a acercar un poquito para que miren cómo es que va ahí No, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cinco Esa es la canción, va Cuando yo fui para aquí Va a comprar el acordeón Me parece un adorrito acá Tu estrella Primera parte Sol sería Vamos a ver cómo hace el adornito de tercera ¡Suscríbete al canal!